¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. ¡Gracias! 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 ¡Eh, chiva de no ir por ir a la madre! ¡Eh, desvídeo vida! ¡Eh, desvídeo vida! ¡Cuándo la chievo a qué! ¡Si un desegás a mi vida! ¡Me estirá de no ir por ir a mi vida! ¡No recordaré de su vida! ¡Oh, mi bien de ser! ¡Cuándo la chievo a qué! ¡Por eso resuelve el pino! ¡Ay, Señor! ¡Esperá el poder! ¡Que no crees que se la nieve! ¡Que no crees que se la nieve! ¡Eh, desvídeo vida! ¡Oh, mi bien de ser! ¡Eh, desvídeo vida! ¡Eh, desvídeo vida! ¡E y eso aplauso bien bonito para todos ustedes bueno y seguimos en ese bonito penaje a la vida de Carmen y también quiero que le demos un aplauso bien fuerte a todas las mamitas presentes quiero que le demos un aplauso bien bonito que Dios las bendiga a todos ustedes también estas canciones con muchísimo gusto por ustedes así que eso para que se lo diga le den besito a la mamá, le den abrazo y eso dice eso que ha quedado sin pensamiento, pero no fue de la mamá como a la que siempre pensaba, para todos ustedes para que en su reino partí a su gato mi amigo su médico le pasaron todos los que hicieron el cuerpo me lo deseó, pero no me lo deseó, el cuerpo solo se fue pelear y ahora escucha, mi herida, con buena de toda su ternura y para todos ustedes la pasaron todos los que hicieron el cuerpo me demandaba con el sueldo y hoy por tanto salen y siguen siempre pa los deludas, en el sueño de las mamas ¡Gracias! 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 ¡Vamos con eso, amigo bonito! Eso lo dice el señor Chris Miguel ¡Gracias con cariño! Música Música ¡No vamos con eso, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! No es una cosa No sé qué es el cuándo Llegándote de repente Mi corazón te puso a cantar No es una cosa Te quiero, te quiero, te quiero 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 Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero, tú Te quiero, tú Te quiero, te quiero Te quiero, tú Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, tú Te quiero, te quiero Te quiero, 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 te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, 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 te quiero No me sé, tú siempre, yo me llevo bien, necesito cuidar, necesito elegir, tú siempre me doy, tú te vas a llevar, yo me llevo bien, no me reconozco, necesito elegir, tú me sabes que cuidar, tú me sabes que cuidar, tú me llevo bien, no me reconozco, necesito elegir, tú me llevo bien, no me reconozco, necesito elegir, tú me llevo bien, no me reconozco, necesito elegir, tú me llevo bien, no me reconozco, necesito elegir, tú me llevo bien, no me reconozco, necesito elegir, tú me llevo bien, no me reconozco, necesito elegir, tú me llevo bien, no me reconozco, tú me llevo bien, no me reconozco, necesito elegir, tú me llevo bien, no me reconozco, necesito elegir, tú me llevo bien, no me reconozco, necesito elegir, tú me llevo bien, no me reconozco, necesito elegir, tú me llevo bien, no me reconozco, necesito elegir, tú me llevo bien, no me reconozco, necesito elegir, tú me llevo bien, no me reconozco, necesito elegir, tú me llevo bien, no me reconozco, necesito elegir, tú me llevo bien, no me reconozco, necesito elegir, tú me llevo bien, no me reconozco, necesito elegir, tú me llevo bien, no me reconozco, necesito elegir, tú me llevo bien, no me reconozco, necesito elegir, tú me llevo bien, no ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar